Hola a todos, bienvenidos a Celeste Cristina, aquí estamos bien, super video para el canal, no sé si amigos, en el video de hoy les vengo a mostrar dos nuevas noticias más, entonces, de Roblox, claramente, en fin amigos, no olviden dejar su super y permítanme a like y se suscriban al canal, así que ahora sí, vamos con el video. Y entonces amigos, comencemos con lo más nuevo, que estamos bien en la nueva actualización de Simulator de Bonset Sonic, entonces, ¿por qué yo digo que este juego no es normal? Bueno, en fin, como ustedes ya sabrán, yo ya he hecho un video sobre este juego probándolo, supuestamente el juego valía 50 Roblox, pero entonces hicieron una actualización y el juego ahora es totalmente gratuito, entonces, esa sería la nueva actualización, hoy se actualizó el 23 del 4 que es hoy, entonces se ha actualizado el juego, el juego no es normal porque el juego es una copia de Pet, bueno, de Simulator, bueno, de Sonic, no es de Pet Simulator, es una copia de Sonic, pero en Roblox. Es un simulador de velocidad de Sonic en Roblox, y este juego, lo raro, es que se había creado justamente este año, y en muy poco tiempo alcanzó su nivel de popularidad, ahora es super popular el juego este, se ha creado el 9 del 3 del 2022, y solamente en como un mes por aquí, solamente pasó un mes y ya literalmente que ya tiene un montón de popularidad el juego, es como en muy poco tiempo ya tuvo bastante popularidad, imaginaos cuando vaya a pasar un año o más, va a tener bastante popular este juego, es muy divertido el juego, a mi me gustó bastante, entonces ahora me dirán, Celeste, entonces que añadieron en esta nueva actualización, ahora más o menos les voy a mostrar un resumen pequeño, porque no quiero agarrar mucho el video, les voy a mostrar un resumen pequeño de lo que hicieron, ok, bueno, ahora nos va a entrar, vale, el juego había 50 Roblox, pero luego ya hicieron una actualización, y ahora ya no vale, bueno, antes de esta actualización, hicieron otra actualización, y pues ya no vale, entonces aquí ya estamos en lo que sería Pets Simulator, bueno, ay, Pets Simulator, en lo que sería Sonic, Simulator de velocidad de Sonic, se trata de que tienes que ir recogiendo diamantes, un pulsado de eso, de que vas como super rápido, coger, bueno, cada vez tienes que ir más rápido, bueno, es super divertido, a mi literalmente me gustó bastante, yo me vicié con el juego, es muy divertido, amigos, yo les recomiendo bastante el juego, entonces, qué es lo que han añadido nuevo en este juego de Sonic, vale, como ustedes saben, Sonic tenía como previsto añadir un nuevo personaje, hizo una votación por, como ustedes saben, hicieron, bueno, o no saben, hicieron una votación por aquí por YouTube, pues hicieron una votación, y al final ganó, ahora les vamos a mostrar por acá, la votación, y al final, pues, ganó, pues, un personaje de ellos, y pues es el personaje que ganó, es el personaje que lo van a poner, pues, en la próxima actualización, porque ya hicieron otra, otra encuesta, y pues había ganado el personaje que han puesto en la nueva actualización esta, les voy a mostrar de lo que se trata la nueva actualización esta, les voy a mostrar, ok, por acá, ¿qué se trata? ¿qué han puesto nuevo? han puesto un nuevo, digamos, vamos a quitar la clasificación, un nuevo personaje, antes solamente eran estos tres, era este, este, y este, pero ahora han puesto este, y este, han puesto dos personajes más, y es como súper divertido, porque han puesto dos personajes más, y está como súper guay el juego, y me gustó bastante, la verdad es que yo cuando pusieron la actualización, me decepcioné un poco, porque yo me esperaba que la actualización pusieran el mundo 5, ustedes saben, esto también va por mundos, ya nos vamos a ver, por ejemplo, al principio, por acá, que sería al principio, vamos a ver de que esto va por mundos, acá vamos a encontrar que acá tenemos el mundo 5, el world 5, que dice coming soon, yo pensé de que iban a ser la nueva actualización esta, bueno, ese sería el personaje que ustedes ven, sería este personaje, pues en fin, yo pensé de que debieron poner el mundo 5, pero al final no lo pusieron, así que qué triste es la vida, en fin, ahora sí, terminamos con esto, y vayamos a ver la siguiente noticia, entonces, vale, hemos entrado en este grupo que se llama Project Miami, vale, de que se trata el grupo de Project Miami, y por qué les voy a decir, qué tiene que ver con Mr. Beast, entonces, amigos, como, no sé si ustedes lo sabrán o no, Mr. Beast ha creado una cuenta de Roblox, hace poco, vamos a ver, si nos ponemos acá, aquí vamos a encontrar a Mr. Beast Gaming, sería este, no, no, este es Chandler, este es Chandler, bueno, ¿dónde está? Vamos a ver la tabla, vale, es que hay como Chandler, Mr. Beast, vale, creo que es este, ¿no? No, ese es Jimmy, ok, ese, ahí sí es Jimmy, no sé, sí, sí, Jimmy es, bueno, sí, sí, es este, ok, amigos, sería este, vale, este sería como, que llamamos, pues claro, Mr. Beast, como ustedes saben, Mr. Beast es un famosísimo youtuber que tiene, que cuesta de un montón de mil millones de seguidores en youtube, y es súper famoso, este youtuber que llamamos, entonces, este youtuber lo que hace es regalar, regalar pues, dinero a personas, hacer retos para evitar dinero, todo eso, entonces, a los países principales, señores, amigos, este youtuber ha triunfado mucho la persona de youtuber, es uno de los primeros youtubers mundiales de youtuber, en fin, el que tiene que ver con el Project Miami, ahora más personas voy a explicar más o menos esto, el Project Miami se trata de un proyecto que van a hacer para un evento, lo que se trata de que Mr. Beast ha creado un evento para ganar cosas, para ganar, que llamamos, ítems gratis, ok, ese sería CreeCraft, que como ustedes saben, es CreeCraft, ok, y yo me quedo flipando un poco, porque también está en el grupo, y este grupo no aceptan a cualquier persona, porque yo les envié las veces, no me aceptaron, entonces, este grupo no aceptan a cualquier persona, y es el CreeCraft real, porque tiene un cuesta de un millón de seguidores, y me dirán, y entonces, si Mr. Beast es el real, ¿por qué puede ser tan pocos seguidores?, ok, Mr. Beast, literalmente, que se acaba de crear la cuenta, vamos a ver, se acaba de crear la cuenta hace tres días, solamente hace tres días, visito con 242 lugares, solamente la crea hace dos, tres días, entonces, esto es la explicación de por qué tiene tan pocos seguidores, porque casi nadie lo reconoció, la persona de Roblox, CreeCraft, yo creo que han puesto como, algunos de los youtubers más famosos, por ejemplo, vamos a entrar a esta, ok, y esta también, van a ver que también es youtuber, y Ana youtuber, tipo Luna Maya youtuber, también es youtuber de Roblox, aquí han ajuntado bastantes youtubers de Roblox, para pues, hacer, bueno, vamos a entrar, por ejemplo, yo que sé también a esta, que también es youtuber de Roblox, han ajuntado bastantes youtubers de Roblox ingleses, amigos, ingleses, no han ajuntado youtubers de Roblox que sean como, que sé, españoles, ni españoles, solamente ingleses, han ajuntado youtubers de Roblox muy famosos ingleses, y así para crear el proyecto de Miami, ¿de qué se trata este proyecto?, simplemente se trata de que este proyecto, con este producto, van a crear un evento. Amigos, yo soy la Karen que le damos, que les diga la verdad, yo no sé cuándo va a ser el evento, ni sé qué ítems bastantes vamos a conseguir, ni nada por el estilo, aún lo están como, siguiendo, yo que sé, y acá estamos en un segundo que nos lleva el link, nos lleva al proyecto de Miami, lo sentimos, esta experiencia es privada, sería este proyecto de Miami, y si lo sentimos, esta experiencia es privada, ¿qué significa esto?, de que la experiencia, pues aún no podemos entrar, acá podemos ver de que ha intentado entrar bastantes personas, ha sido creada el nuevo del 2 del 2021, así que podemos saber de que esto ha sido planeado hace ya mucho tiempo, antes de que entrara el 2021, y es como, es bastante, bueno, es que a mí me gusta bastante, imagínate que ahora MrBeast se ha creado una cuenta de Roblox, imagínate que nos regala aquí, mil Robux a cada usuario, bueno, eso es imposible, pero bueno. En fin amigos, eso es lo que les haría hoy conmigo, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo, si les ha gustado no olviden dejar su super, hiper mega like, y suscriban al canal, entonces amigos, pues esta era la noticia de hoy, pues han puesto la nueva aplicación de Pestimulator, así que no hay un vídeo exclusivamente para él, o también lo del proyecto Miami, que a mí me ha flipado un poco, parece que es como MrBeast con Roblox, es guau, ni imaginarlo, ¿saben amigos? Entonces amigos, espero que vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, y si les haya gustado no olviden dejar su super, hiper mega like, y suscriban al canal, así que bueno, chao.